No pueden contener las lágrimas y el dolor es entendible. Han perdido a su hija y no se explica qué pasó. 24 horas después, las diligencias en el caso de la muerte de la menor de 11 años continúa. ¿Qué pasó la mañana del jueves 1 de febrero a las 8 y 18 de la mañana cuando Jorge Bellaneda, padre de María Jimena, la dejó en la puerta de la comisaría para sus talleres de verano? En este video solo se aprecia cuando el auto del padre se estaciona a metros de la comisaría, lo que ocurre minutos después, extrañamente, no quedó registrado. Pero en estas otras imágenes el caso podría tomar otro vuelco y ayudar a esclarecer qué pasó con la menor. En un segundo video, esta cámara de vigilancia ubicada prácticamente al frente de la comisaría de Cantorrey nos permite ver a la niña. 10 y 6 de la mañana, dos horas después de que el padre de la menor la dejara, la vemos con su cabello trenzado caminando con una mochila rosada en la espalda. Probablemente las últimas imágenes de la menor con vida. Segundos antes, se aprecia a una mujer policía y a otra mujer en la misma acera. A poca distancia de la víctima, como quien le sigue sus pasos, también se ve a este hombre que mira a los lados. En un ángulo distinto de otra cámara, presumiblemente el mismo sujeto está en la vereda del frente. Un simple transeúnte, el presunto responsable o un posible testigo. Las interrogantes están abiertas. Lo cierto en estas imágenes es que no se puede precisar que la menor haya salido de la dependencia policial. Sin embargo, otras imágenes de la cuadra 5 de la avenida San Martín, a pocas cuadras de la dependencia policial, que los peritos ya tienen en su poder, permitirán conocer lo que sucedió con la menor, pues presuntamente iba camino a la avenida Vince, pues su casa se encuentra a solo 10 minutos de distancia. Esta sería la última ruta que tomó María Jimena. Mientras tanto, la División de Criminalística sigue en la búsqueda de más información y cámaras de seguridad, para conocer qué sucedió después de las 10 y 6 de la mañana, hacia dónde se dirigía o si fue captada en el camino. La única verdad por ahora es el cuerpo carbonizado. De acuerdo a las fotografías que aparecen, la niña parece semidesnuda. ¿Dónde fue encontrado el cuerpo? A pocos metros de la comisaría. Y sobre todo, la forma como han tratado de incinerarla. Las dudas se incrementan en este caso, pues según la respuesta de los efectivos de la comisaría de Cantorrey, la niña no ingresó, a pesar de que las cámaras la captan muy cerca de ahí a las 10 y 6 de la mañana. Al cierre de esta nota, dos suboficiales de tercera de la comisaría de Cantorrey están siendo investigados, y lo que llama la atención es que su paradero es desconocido desde ayer.